Para cerrar, mi querido Ricardo Sevilla. Y que tiene mucho que ver, querido Vicente Serrano, con esta propuesta de reforma electoral constitucional. Tiene que ver mucho con las mujeres, porque yo le pregunto a Lorenzo Córdoba cuántas consejeras electorales hay, cuántas mujeres están en posición o en puestos de mando en ese instituto secuestrado por estos pandilleros, ¿no? Si nosotros revisamos, nos vamos a ir de espaldas. Entonces, tiene que ver con eso. Tiene que ver la reforma electoral con que haya una mejor representatividad para que las autoridades se hagan cargo. Vamos a estar más vigilantes y eso significará más seguridad para las mujeres, que estén visibilizados sus casos. ¿Qué está pasando allá en el caso de Nuevo León? Pues bueno, no sabemos si los regidores de ese lugar ya se posicionaron o si se están adhiriendo al gobernador. No lo sabemos. Entonces, eso significa también que los representantes elegidos democráticamente, auténticamente, de manera democrática, estén mucho más despiertos para llevar a cabo su programa. Estas modificaciones, pues bueno, harían también un buen papel en materia de propaganda gubernamental, sí propaganda, porque se necesita, se necesita que la gente sepa qué es lo que está haciendo el gobierno, que se difunda todo el trabajo que están realizando y que se considere, por ejemplo, tener plataformas electorales donde la gente vea y diga, ah, hay este servicio público, puedo acceder a él. Tiene que haber también un INE que tenga un carácter informativo. No lo ha tenido, ha tenido un carácter informativo, pero tergiversado. Entonces, hay mucho de qué platicar, de qué debatir. Habrá puntos de vista equidistantes, pero debatiendo se construyen acuerdos. Síganme, por favor, en mis redes sociales, en Twitter, arroba Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Hoy tenemos programa Los Datos Duros, síganos en el canal de YouTube, Los Datos Duros MX, así, corridito. Hoy tenemos programa a las ocho y media de la noche y, bueno, si todo marcha bien, querido Vicente, nos encontramos aquí el próximo lunes en punto de las once de la mañana, donde estamos participando también de lunes a viernes. Un fuerte abrazo. Claro que sí, te mando un abrazo, Ricardo Sevilla. Amor con amor se paga. Hay que apoyar los esfuerzos independientes, las trincheras de Ricardo Sevilla, quien habla, habla diariamente con nosotros sin censura.